Maricarmen García, Premio Sali a la Mujer Librillana del Año, ha recogido este viernes este reconocimiento con gran ilusión y sentimiento. El alcalde Tomás Baño y la concejala de la mujer Lola Galeán han sido los encargados de entregarle este reconocimiento que, como no podía ser de otro modo, este año tenía que homenajear. Quiero agradecer a todos los que hayáis venido, porque la verdad que la tarde está como para quedarse en la casa con el brasero y la mesa de camilla. Por eso, la verdad que me da mucho gusto que hayáis venido tanta gente. Bueno, en estos días de COVID, desde este ayuntamiento pensamos que este año el Premio Sali debería de recaer en una sanitaria, ya que gracias a ella y a su saber hacer, muchas personas le deben la vida. ¿Y quién mejor que una librillana que está al pie del cañón ayudando a traer vida en unos tiempos tan delicados? Nuestra comadrona, Mari Carmen, que aparte de cariñosa y simpática, sobre todo es muy buena persona. Mari Carmen García Gómez nace en 1975 en Librilla, hija, nieta y bisnieta de Librillano. Por su sangre corre el amor a su tierra y por ese amor vive con su familia en nuestro pueblo, transmitiendo a sus hijos esa tradición que se unió con la tierra que la vio nacer. Con su labor profesional como matrona ha contribuido a que la vida se abra paso en nuestros hogares y crezcamos así como una comunidad, fusionando el conocimiento del poder de la vida con la tradición librillana heredada. Mari Carmen es una matrona ampliamente formada en España, además de participar en experiencias internacionales como la capacitación de parteras en México. Ese recorrido por el mundo y desde sus propias experiencias como profesional y madre la han forjado como una experta que permanece al lado de las mujeres de Librilla en cada momento de su ciclo sexual y reproductivo. Desde estos conocimientos ha proporcionado consejos y charlas y ha asistido al nacimiento propio de sus hijos. Esta labor implica y refleja su carácter abierto, solícito, empático y valiente para hacer frente a las vicisitudes de esa nueva vida que nace. Nacer mujer en Librilla con unos padres como los suyos que la apoyaron supuso un orgullo que no limitó la trayectoria profesional de Mari Carmen, que retorna el amor que las mujeres y hombres de nuestro pueblo le muestran con su saber profesional puesto al servicio de todos vosotros. Todas las mujeres de Librilla tienen un valor extraordinario y como matrona siente que es un privilegio estar junto a ellas en momentos cruciales de sus vidas. Para ellas, cada una de las mujeres de este pueblo son la mujer del año. Quiere reivindicar el papel de todas y cada una de nosotras para articular el bienestar de nuestra comunidad en pequeño y de la humanidad en magnitud. Enfermera y matrona, García ha compartido este premio con su madre en un emotivo discurso en el que ha estado arropada por su familia, compañeras y amigos. Y quería agradecer a la antigua alcaldía de Librilla la creación de este premio a la mujer del año. Ya está en la corporación de gobierno que sigue con esta iniciativa. Yo ya sabía cómo mi gente y a mi Librilla, por encima de todo, y que la llevo siempre presente. Pero ahora sé lo mucho que también se me quiere dentro y fuera de mi pueblo. Mil gracias por ello. Agradecer este premio que era especial a las mujeres de mi pueblo, que cuando era pequeña me llamaban y me preguntaban «Nena, ¿eh? ¿Y tú de quién eres?» Y yo le contentaba. Mi padre fue Sanción de Tolinos, mi madre, Ginés Aragómez. Me sentía orgullosa. Así me enseñaron a que ahora son mis hijos los que tienen que sentirse orgullosos de mí. A estas mujeres, entre ellas, a mi madre, quiero agradecer también, porque sufrieron una guerra, una posguerra, hambre, muerte de sus hijos, maridos, que me enseñaron por su ejemplo a que pase lo que pase, la vida siempre merece la pena vivirla. A mi padre, mi mejor maestro, que me enseñó a que los hijos, al igual que los árboles, tienen que tener una tierra fértil para echar buenas raíces y ser un palo recto a su lado, para ser guía. Hacer mis sueños realidad, pensando en ellos no como sueños inalcanzables, sino siendo realistas y verlos como pequeños objetivos y con trabajo y esfuerzo, conseguirlos. También quiero agradecer a mis maestros, que me enseñaron a que si me encuentro una piedra en el camino, si esta es pequeña, puedo quitarla. Pero si es enorme, no tengo de enseñarme. Es mejor ser como la corriente del río, esquivarla y seguir mi camino. Agradecer quiero a mi marido, a mi familia y a mis amigos, como no, que me enseñan a que se puede vivir sola, pero en compañía la vida es más fácil y más rica. A las parteras indígenas, que me enseñaron el significado de ofrecer esta profesión por vocación. Quiero agradecer a mis hijos, que me enseñan con la alegría de vivir, se llega a Dios. A mis compañeras de la universidad, que saben las horas de estudio que llevo, porque ellas también llevan las suyas. Que siempre están conmigo en los malos y los buenos momentos. Y que me recuerdan que he que vivir el momento presente y no dejar nada para después. A las mujeres de parto, que me enseñan a que en la vida hay momentos como este que estamos viviendo, en los que hay que empujar fuerte y seguido. A todos mis compañeros y compañeras del hospital, pero en especial a las madrunas. A esas mujeres fuertes y valientes, que llevan las de vida en sus manos y amor en su corazón. Y gracias a todos por venir, por quererme tal como soy, por acompañarme en este momento, al cual me pienso anclar para tenerlo siempre presente. Porque vuestro cariño es mi mejor premio. Y como es un premio a la mujer, lo voy a compartir, si me lo permitís, con la mujer más importante de mi vida. Va por ti, mamá. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.